¡Ah, caray! ¿Esto cómo se pronuncia? ¿Lo has leído o lo has escuchado? Seguramente sí y has pensado, ¡qué moderno! Y sí, es bastante moderno, porque es un término que atraviesa el género, la raza y la brocha generacional. Además, plantean muchas preguntas que parecen sencillas, pero no lo son. ¿Sabes qué significa? ¿Sabes cómo se pronuncia? Y sobre todo, ¿sabes quiénes son los latinx? Yo soy Valeria Ríos, creadora de contenido en Ruido en la Red, y esto es Chismic. Estados Unidos tendrá elecciones en noviembre, y en lo que son peras republicanas o manzanas demócratas, los candidatos Donald Trump y Joe Biden hacen lo posible por caerle bien a los distintos sectores del electorado estadounidense. Caer bien y conocer al votante son dos cosas muy importantes en cada elección. Y como sabemos, el electorado de este país es sumamente heterogéneo, y en el juego electoral es muy importante encontrar afinidades entre los proyectos de los políticos y las inquietudes de cada sección del electorado. Una parte muy importante de este pastel electoral son los hispanos, quienes conforman el 18% de la población total de Estados Unidos. En algunos medios de comunicación se ha empezado a utilizar la palabra el latinx para nombrar a esta sección del país. Probablemente tú como yo te preguntes ¿qué significa? La respuesta es fácil y a la vez compleja. Latinx es la respuesta que han encontrado migrantes de primera, segunda o tercera generación para incluir la diversidad de género. Una forma de cuestionar el sistema binario que solo acepta la existencia de hombres y de mujeres. Es decir, aceptar y visibilizar que además de estar atravesados por el origen étnico, también estamos atravesados por el género y por cómo decidimos expresarnos ante él. Dando así cabida a las identidades no binarias, al género fluido y todo el resto de expresiones de género. Los diccionarios aún no reconocen la palabra latinx, pero bueno, una lengua las en sus hablantes, no las instituciones. Por supuesto, también plantea otras problemáticas. La primera de ellas es muy importante ¿quiénes son los latinx? Otra pregunta que parece muy sencilla, pero es un poco difícil de responder. La respuesta fácil diría que es un sustituto para hispanos. Personas que viven en Estados Unidos, pero su país de origen es mayoritariamente hablante del español. Y aunque no es una raza, sí es una identidad étnica. Y es que en Estados Unidos, la raza como ellos la conocen sigue siendo un factor muy importante. Cada cinco años ellos hacen un censo en el que buscan conocer a la población y le preguntan a las personas con qué raza o con qué origen étnico se identifica. En su primer censo, en 1790, existían solo tres categorías. Blanco libre, esclavo y otras personas libres. Y desde entonces su censo no ha dejado de cambiar de categorías, siempre dejando como constante una sola. Blanco. Lo cual yo creo que nos dice bastante de este tipo de cosas. Desde 1980 se ha comenzado a ver que se ha replicado el número de personas que se identifican con dos o más razas. Lo cual quiere decir que tal vez este censo está quedando un poco obsoleto. La categoría hispano fue añadida en 1980 y ahora es el término más popular para referirse a esta población. Muchos se identifican con él y es súper válido. Pero otros, al ser el idioma, el idioma español, una imposición colonial de tiempos de Hernán Cortés y que además muchos latinex se sienten orgullosos y quieren reivindicar sus raíces africanas e indígenas, prefieren que el término de referencia no sea el idioma, sino el territorio, es decir, Latinoamérica. Lo cual también nos lleva a otra pregunta interesante. ¿Qué es Latinoamérica? Ay, Valeria, de veras, a veces parece que me importaste la primaria. No, manches. En mi defensa, esta es otra pregunta que parece tonta, pero no lo es. Latinoamérica es un término que surgió en el siglo XIX, que originalmente también se refería al idioma, a los territorios que hablaban alguna lengua romance derivada del latín, como es el portugués, el español, el francés. Y aunque sabemos que esta parte del mundo es Latinoamérica y algunas de las islas de acá también, y que nuestra historia es más o menos similar, realmente qué es lo que nos une. Sabemos que tenemos muchas particularidades como país y la verdad mucho desconocimiento de la historia de los otros países hermanos. En Estados Unidos estas diferencias también existen. No es lo mismo la migración puertorriqueña que llegó a Nueva York, que la migración cubana que llegó a Florida, ni la inmigración mexicana en los estados de California, Arizona y demás. Cada ola de migración tiene sus particularidades. Los puertorriqueños, los cubanos, los mexicanos, los venezolanos, los brasileños, los argentinos, cada uno son distintos y aún entre esos grandes grupos hay diferencias muy importantes. Los hispanos en Estados Unidos no son una masa de gente que cocina rico y que baila bien y que son súper escandalosos, como a veces los medios de comunicación nos quiere hacer creer. You have to apologize for making fun of my culture, my beliefs, my chunchuyo, my abuela. Y de hecho esta no sería la primera vez que se utilice el término. Alguna vez ya existió latín con arroba, un término que ya está un poco pasado de moda, pero que compartía el mismo problema con latinex. Un pequeñito problema. Nadie sabe cómo se pronuncia. ¿Por qué nadie me lo dijo? Ay, debo haber parecido una idiota. Yo opté por decirle latinex. Hay quien lo pronuncia latine o latins. Ninguno es incorrecto. Será el tiempo que determine si este término seguirá vivo o quizás surja uno más preciso para esta población. De momento su principal problema es que tal vez no representa a la población que busca representar. Última cifra señalaba que 97% de los hispanos o que la no utilizaba el término latinex. Es más, 76% nunca había oído escuchar de este término. En todo caso las encuestas señalan que hispanos latinos se usan indiferentemente pero la gente prefiere ser llamada por su país de origen, es decir, dominicano, mexicano, uruguayo, brasileño, etc. Bueno, si es para identificar más, pues está bien. ¿Qué pensas tú de esta palabra? ¿Cómo la pronuncias tú? ¿Crees que hay una identidad hispana en común? ¿O crees que existe la comunidad latinoamericana? Házmelo saber en los comentarios. Me encantaría leer tu opinión. Y una última cosa. Si te gustó este vídeo no olvides suscribirte al canal de Ruido, darle un like, compartirlo con alguna amiga o amigo y seguirme en mis redes sociales. Yo soy Valeria Rivas y esto es Chismito. ¡Gracias! Los candidatos Donald Trump y Joe Biden. ¡Yo, yo!